La situación que se está presentando es que desafortunadamente hace 20 días aproximadamente por el tráfico de transporte pesado rompieron el acantarillado y en este momento tenemos pues la filtración de aguas negras como lo decía anteriormente acá el señor y el olor es terrible, terrible, ya hay personas enfermas, ese sector es donde hay muchos niños, donde hay adultos mayores, precisamente esta semana se está presentando el pago de los adultos mayores acá y es súper incómodo el olor, por lo tanto pues pedimos, hemos acudido a las entidades correspondientes pero realmente no nos han dado solución y necesitamos solución ya porque como ustedes pueden observar realmente está terrible el olor y la contaminación en este momento. A Coahuquero nos dice, ellos vinieron a hacer pues el arreglo que ellos creían que era el daño y finalmente se dieron cuenta que el acantarillado está totalmente destruido y que ya no les corresponde a ellos sino a los señores que están realizando la obra, debido a esto nosotros pasamos un documento, hicimos un documento con la comunidad en el cual recogimos firmas y ellos nos dicen ok, muy amablemente nos reciben el documento pero nos dicen que esto tiene 15 días hábiles para darnos respuesta y si nos damos cuenta realmente no estamos en condiciones para esperar 15 días que nos solucionen este problema. Pues los demás vecinos con la misma inconformidad, la verdad los papeles que pasamos firmados por la gente se llevó allá a la oficina en donde la señorita secretaria, primero que todo nos dice que hace 8 días a Coahuquerón ya le había pasado una solicitud a ellos, en donde hasta el día de ayer ellos la pasaron, o sea son 8 días que ya va, la señorita secretaria nos dice mentiras y hasta el momento pues no nos dan ninguna solución, si hay un conducto regular para eso pero en 15 o 20 días los señores pueden levantar e irse y entonces nosotros quedamos con esto así, nosotros solicitamos que por favor nos colaboren con eso, el alcantarillado nosotros se lo pagamos a Coahuquerón, si tienen también ellos mucho que ver porque ellos son los que tienen que hacer también presión sobre eso, pero si solicitamos que por favor nos colaboren ustedes por medio de su emisora para ver si esta gente en ese sentido se pone las pilas o que solución nos dan todos los días, todos los días pasan porque pues la mega obra está obviamente está en su obra, lo que más nos ha dificultado aquí las vías son los carros que transportan el concreto, que son de un peso mejor dicho extremadamente brusco para esto, el alcantarillado aquí no es muy profundo y es un alcantarillado supremamente viejo, en mi casa, mi vivienda, en mi forma particular hay tres niños de los cuales la niña me ha presentado ya un brote y la hemos mandado para donde una de las tías porque ahorita no está calentando pero cuando calienta esto es insoportable. De parte mía la preocupación es supremamente de verdad arrogante, me incomoda de pronto el concorso decir que en este momento tenemos 15 días para responder cuando ya los olores, la festidez está afectando a la comunidad. En este momento acabo de hablar ahí con la secretaria del concorso y me dice que tienen 15 días hábiles, no es posible, necesitamos ponerle mano ya al asunto para que tengamos una solución pronta, precisa y concisa. No, la preocupación de ellos es bastante y uno también la siente porque no es posible de que tengamos una epidemia de este en este momento y estemos afectando a la comunidad. Aguaboquerón está pronto, yo estoy representando el representante legal por ser el fiscal en este momento de Aguaboquerón. La agencia sanitaria por lo que están viviendo aquí en este sector de la capital tolimense. Vemos que ya ellos han tomado sus acciones, hablaron con el consorcio DHG para que les solucionaran esta problemática. Que se está construyendo un megacolegio aquí en esta parte de la capital tolimense, del sur de la capital tolimense y ellos señalan que el paso de Bolquetas por este sector y por este sector de aquí del barrio Boquerón Parte Baja pues les ha perjudicado las alcantarillas y ya se presenta la ruptura de algunas de ellas y ellos ya pues algunos con caretas manifiestan que se viene presentando ya algunas enfermedades de niños, niñas, adultos mayores algunas enfermedades que pues se producen aquí en este sector de la capital tolimense precisamente en el sur y regresamos a hablar con ellos. Ellos han decidido bloquear la vía para que no pasen más los vehículos de carga pesada. Pues han tomado la decisión y hemos tomado la decisión de cerrar, de cerrar porque ya la inconformidad es bastante ya todo mundo, ya aquí alrededor tenemos tres tiendas en donde ya para ellos también es imposible se venden alimentos perecederos y todo, entonces ya es algo que es terrible. Bueno, vemos que ustedes ya lo vimos con el bulto al hombro prácticamente aquí con estos escombros aprovechó que de su vivienda están arreglando para ayudar a taponar aquí esta vía. Sí, claro, menos mal pues se aprovechó, la idea tampoco es ocasionar ningún desorden ni basurero entonces pues se metieron unos escombros ahí en las bolsas para poder cerrar hasta que por lo menos alguien venga y nos dé una solución, nos diga algo concreto sea la persona que sea o el que venga pero que por favor nos concreten a nosotros algo porque esto ya está insoportable.